Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks Hoy os traemos dos vídeos para hoy diferentes, este es el primero de todos los temitas que tenemos que tratar hoy ¿Y qué tenemos Ibi para este primer vídeo? Hoy tenemos que hablar de Hytale, el sucesor de Minecraft, o eso intentan hacer Hablaremos de Mario Strikers, de Nintendo Switch Sports, también hablaremos de Monster Hunter Rise Y de la expansión Sunbreak, hablaremos de Splatoon 2, de varias patentes, de Nintendo Direct de Junio Y de Donkey Kong, sin más como siempre gente, recuerda dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis Activar la campanita, va a estar el día de toda la industria de los juegos Y sin más, vamos a comenzar Para comenzar tenemos que irnos a ese sucesor espiritual Que se llama Hytale, chavales ¿Dónde? Bueno, básicamente lo compró... ¿Qué empresa lo compró? Riot Games Ah, Riot Games, es verdad Riot Games compró Hytale y pues se han filtrado una serie de archivos que no podemos mostrar en pantalla Sobre animaciones y cómo va el desarrollo Este juego, recordad que iba a salir durante finales del 2020, principios del 2021 Pero se retrasó cuando lo compró Riot, indicando que iban a mejorar y hacer mejores dentro del título Exactamente Exactamente, está planificada la fecha para 2023 en adelante Lo que se ve en las imágenes, pinta que el juego promete bastante No va a ser un Minecraft, olvidados Es imposible ser Minecraft Pero es que pinta bastante guay, pinta un juego bastante interesante Y que quién sabe, yo creo que este juego sí que podría acabar llegando a Nintendo Switch Y eso sí, las animaciones son tremendas, no os las podemos enseñar, pero hostias Wow, está muy guay y creo que este juego no va a llegar a ser Minecraft Pero sí que va a ser un juego que los jugadores de Minecraft, veteranos Y los que no tan veteranos, lo podemos disfrutar bastante Ya que nos vamos a Mario Strike Battle League El juego que sale dentro de un mes Que ya hemos hablado de él en el anterior vídeo Que hemos dado detalles, que ha dado la propia Nintendo Que bueno, estaría ya empezando su promoción Y bueno, han sacado el opening de lo que viene siendo el videojuego Ya sabéis, cuando entráis dentro, que os sale ciertas imágenes del juego Ciertas animaciones, pues ya la han sacado Está bastante claro, yo creo, que el marketing actual de Nintendo está enfocado en Mario Strike Battle Hay que decir que bueno, si comparamos esta intro de Mario Strike Battle League con los anteriores Mario Strike Battle League Esta es un poco light, es un poco... Que podrían haberlo hecho de otra forma, la verdad Las anteriores intros eran un poco más caóticas y molaban más, sinceramente Esta es un poco más soft, más light, más suave, digámoslo así Realmente no se diferencia en exceso de lo que ya hemos visto en el E3 Sabes, lo que fue el trailer del E3, creo que hay bastantes escenas que son cogidas de ahí Entonces, bueno, ya os digo Que está guay, que queda un mesecito A ver si Nintendo nos da nueva información Porque, quiero decir, por ahora han dado la información en Japón Pero aquí no han comentado nada Bueno, han empezado ahora a sacar artworks Pero que nos falte información Esa es la movida Y de aquí, bueno, pues pasamos a Nintendo Switch Sports Porque ha rozado las 200.000 copias vendidas en los primeros 3 días en Japón Superando a Wii Sports Es un juego que, bueno, teniendo en cuenta el parque de consolas que hay en el mercado Es normal que venda este tipo O sea, que venda todo este tipo de ventas Es una barbaridad Y veremos si superan en ventas totales a Wii Sports Que va a ser difícil, o sea... Bueno, yo le tengo... Sinceramente, yo creo que... A ver Mucha gente me va a matar porque os voy a decir Pero para mí Nintendo Switch Sports es bastante mejor Que el Wii Sports Y que el Wii Sports Resort se acerca O sea, yo creo que se acerca Porque el Resort, lo que le pasaba es que tenía muchos juegos Pero eran juegos inútiles Por decirlo de alguna manera Eran juegos que... Bueno, sí, pero... No era como el Wii Sports A mí el tema de, por ejemplo, el frisbee La avioneta, la bicicleta Pues me sobraban Sinceramente Había muchos deportes en el Wii Sports Resort Que sobraban Sí que había cosas interesantes Como el tema de los logros El tema de admisiones, ¿no? En el Wii Sports Resort Que no hay en este juego Sí que hay el tema de recompensas Que eso ya lo sabéis Pero no hay logros como tal De superar, por ejemplo De hacer los 10 plenos Y que te den un logro No lo hay En el Resort sí lo había Por ejemplo Me mola mucho una mecánica Que está haciendo Nintendo En general Lo hizo con Xenoblade 2 Y lo está haciendo con varios juegos Que está aplicando El tema de los pases de temporada Igual, ¿no? Que el resto de juegos Con la diferencia de que es gratuito Si te compras el juego Ya tienes un pase de temporada Y igual que lo hicieron En Xenoblade 2 Con el gacha Porque Xenoblade 2 Tiene un gacha Pero tú no tienes que meter dinero Tú tienes que farmear en el juego Y eso a mí me parece Que está cojonudo O sea, me parece que Hacer esas mecánicas Gratuitas Y meterlas dentro De un juego de pago Es lo que deberían de hacer Todas las empresas Que pretenden poner su juego de pago Todas Que si vienes a Yo qué sé Pongamos el Yo qué sé El fornito, ¿no? Porque es free to play Pero algún juego Seguramente hay alguno Free to play Que tenga Que no sea free to play Que tenga pase de temporada ¿Vale? Pues que ese juego Te dé el pase de temporada Siempre Has pagado por el juego Me parece muy bueno Lo que estén haciendo de Nintendo ¿No? Coger las mecánicas Pero no hacerlas Tóxicas Por decirlo de alguna manera Me parece que está muy guay De aquí nos vamos a ir Con Monster Hunter Rise Que en el día de mañana Tenemos un evento Donde bueno Vamos a ver noticias Sobre esta expansión ¿Vale? Y deciros que Han confirmado ¿Vale? Que la Bueno Que la expansión Solo se activará Cuando hayamos terminado La historia principal De Monster Hunter Rise Es decir Que si os habéis comprado El juego hace poco Y aún estáis Pues sin pasaros Lo que es Las principales ¿No? Las principales Se refieren A Solo la zona De la aldea ¿Vale? No se refiere al gremio Se refiere Solo a la zona De la aldea Si no os la habéis pasado Pues a por ellas Habéis sido full Solo a por el gremio Que sepáis que tenéis Que ir también A por las misiones De la aldea Si queréis tener acceso A la expansión Seguramente os metan Algún tipo de misión nueva Para intentar Cómo justificar ¿No? Que os vayáis Al medio De una isla Entonces bueno Veremos Mañana habrá nuevas noticias Sobre esta expansión Estamos aquí viéndola Bueno Recientemente Ha habido Un mantenimiento De Splatoon 2 Que fue el día de ayer De madrugada No se ha descubierto Exactamente Qué es lo que han hecho A lo mejor Simplemente han sido Un mantenimiento De servidores Entre comillas Y ya está No tiene pinta De que haya sido Nada importante ¿Vale chicos? Bueno Recordar que Creo que se anunció Un Splatfest Recientemente O algo así No me acuerdo A lo mejor me estoy equivocando Pero algo de Splatoon Habían hecho ¿Verdad? Recientemente Del 2 Ah bueno sí Le habían puesto La expansión gratis En el online Bueno gratis Ya sabéis Pagando la expansión pack Eso es Y se me había olvidado eso Y también Bueno pues de aquí Tenemos que pasar a Dos patentes La primera de ellas La he comentado a Ana Si es que en los últimos meses Nintendo no para de Pues Registrar patentes relacionadas Sobre el servicio online Y trabajando En mejoras Para detectar hacks Y modificaciones A los juegos Bueno esto es algo normal Siempre hace Nintendo No es nada nuevo Pero bueno Nintendo Pues se está poniendo Más en serio En el tema De detectar trampas Tramposos dentro del online Eso es bueno Porque Gente que no modifica La consola Quiere jugar online Pues que Haya este tipo de tramposos Como en otros Muchos juegos De PC Por ejemplo También Esto es juego De la experiencia online En PC es más normal Encontrarte hackers En Switch Yo creo que ¿Alguna vez te has encontrado Un hacker En lo online De Nintendo? No No Nunca Nunca O sea Si ya es eficiente El sistema de baneos Perdón En base a hackeos Hostia Se vienen Épocas oscuras Para ser Una persona Que se dedica A dar por culo De los servidores online La verdad Y de aquí nos vamos Otra patente Porque recordaréis Que Nintendo Cuando anunció Project NX Anunció que iba a estar Trabajando En ciertos proyectos De quality of life Vale De calidad de vida Y después Dijo que se había cancelado Pero más adelante Nuestra Nintendo amiga Que se decide Dijo Pues no La retó No Pues bueno En el día de hoy Ha salido una nueva patente Relacionada con esto Que parece indicar Algo parecido A lo que es Pokémon Sleep Estaréis viendo en pantalla Pero la diferencia Es que en vez de ser un Pokémon Es Mario Mario Bueno Algunas de estas patentes Hay que decir Ibi que está actualizada Vale La han actualizado Con nuevos dibujos Con nuevas figuras Y mostrando Cómo funcionaría Vale Porque por ejemplo El tema del móvil Con esa especie De altavoz Donde se pone El móvil Eso ya estaba patentado Anteriormente Simplemente han ido Actualizando La patente Recientemente Por cierto Además hay cosas curiosas En todo esto A mí es que me recuerda Tanto todo esto A lo de 3DS De andar caminando Tío Pero es que no sabes Hasta qué punto Tío Una barbaridad Me recuerda Un rollo Al juego este Que era como El Spot Pass este O como se llama Sí Street Pass Street Pass se llamaba Street Pass Que era como Había un juego En el que tú Conseguías esos puntos Y ibas como Consiguiendo Mis No con quien Te cruzabas O sea Yo me cruzaba Contigo Entonces tú Me dabas a tu Mi Y yo te daba Al mío Y podíamos Utilizarlos Como guerreros En un juego Para intentar Derrotar al dragón Al malvado Y yo se lo recordaré Siempre Y es que me suena Muchísimo Tío Que esto va a ser De este rollo Que por tu calidad De sueño O por Yo que sé Tío Tu calidad de Comer O poner Yo que sé Por decir algo Vale Va a Obtener ciertas Mejoras A nivel De Del videojuego De hecho Hay una cosa Que ya Creo que hablamos Tú y yo No lo recuerdo Al menos a nivel De Pokémon Pero por lo que veo También es a nivel De Nintendo Nintendo está muy Como muy decidida A que Cada hábito De nuestro día a día Tenga una recompensa A sus videojuegos Y como Como para Hacer que Tengamos una vida Sana ¿No? Y ellos Obviamente Pues Como tú te beneficias De tener una vida sana Y ellos Pues obviamente Se benefician De que tienen tus datos Pero Del sueño ¿No? Entonces Quiero decir que Por una parte Lo veo Bien ¿No? Porque Que mejor Que robarle los datos A alguien Para mejorar la vida Digo yo ¿No? Es que te lo van a robar Igualmente Quiero decir Da igual Pero ya que Te los van a robar Al menos Yo que sé Que te den algo a cambio Y en este caso Que sea mejorarte Yo que sé Que comas mejor Que duemas mejor Que Que hagas deporte En el caso de Pokémon GO Sin ir más lejos Hay que verlo ¿No? Que pues habrá Yo que sé Cientos de maneras Que utilizan Que utilizan los Los psicólogos Para intentar hacer Que te gastes pasta Pero bueno Quiero decir Aquí por ejemplo Se muestran ciertas tablillas ¿No? Que harían referencia Pues a tus horarios Del sueño De hecho yo Ahora que estoy Como la MyBan La estoy probando Me recuerda bastante A Pues por ejemplo Lo de la tablilla Podría ser perfectamente Algo de A nivel Pulsaciones El otro Un resumen semanal No sé Me da que Nintendo Va a ir por ahí Y les va a dar Mucho juego Todo esto va a dar Mucho juego Y me parece que es Muy bueno Que esto vaya a pasar Porque mucha gente joven Incluso gente También adulta Va a cambiar hábitos Y van a ser más saludables En serio Me parece muy guay Porque suele que ver El impacto que tuvo Pokémon GO Y de toda la gente Que bajó de peso Yo incluido A mí me ayudó mucho Bajar de peso Y ya os digo Que es algo Que me mola Que la industria De los videojuegos En especial en Nintendo Esté apostando Hay que decir que Bueno la patente Está pendiente de aprobación No está aprobada del todo ¿Vale? Esta patente Está pendiente De aprobación Y pasamos Por último A hablar Del E3 entre comillas Y de Donkey Kong Porque Uncharted Boy Ha comentado Que Bueno En respuesta A Una pregunta De un usuario En un foro De si podríamos Tener Un directo En junio Y Uncharted Boy Ha dicho Que si necesitamos Realmente Un rumor Acerca de eso Sobre si va a haber Algo de Nintendo En las épocas Donde estaba El E3 Básicamente Confirma Que evidentemente Nintendo va a hacer Su direct De verano Sobre esa época Bueno Confirma no Pero Bueno que sí Que es lógico Que no hay que decir Que no hace falta Que no hace falta Ser el arquitecto Para entender Que Nintendo Lo va a sacar En junio Quiero decir No hay que ser No hay que tener Muchas luces Para qué moverlo Sabes Y además Como tal Xbox Ya he dicho Que lo va a mantener Que de hecho El evento de Xbox Va a durar 120 minutos Temblando Y a ver que anuncian El día 9 Sí, sí El día 9 Tenemos la Summer Game Fest También Tenemos O sea Quiero decir Que como tal Nuestra E3 Pero los eventos Los va a haber Eso 100% A lo mejor habrá menos Puede ser que haya menos Pero Que va a haber Quiero decir Eventos va a haber Que no os preocupéis Que nos vais a tener aquí Igualmente ¿Sabes? Entonces Eso Que El E3 Entre muchas comillas Existe Este año Y de aquí Nos vamos a que También un short de 2 Ya he comentado He hablado de Donkey Kong Hemos hablado aquí En su momento De muchos rumores Relacionados con Donkey Kong De que si se podría Estar trabajando en él Que si Nintendo Podría lanzar un juego Cuando salga el área ¿No? Bueno De Donkey Kong En el parque de atracciones Sí También los últimos rumores Que hubo De que Nintendo Dejó la IP A otra empresa De terceros Una especie de crossover Tipo Cards of Hyrule Marion Rabbids Y que no le gustó Y que lo recuperaron Y que estaban trabajando De nuevo en él Pero desde Nintendo Así que Bueno Justamente comenté eso Nate Que ha habido muchos rumores En relación a este juego De Donkey Kong A un nuevo juego de Donkey Kong Y que bueno Realmente No se sabe nada ¿Verdad Civi? Eso es básicamente En resumen Dice que A ver Dice lo siguiente Básicamente dice Que se ha oído hablar ¿No? De que está pasando esto Pero un charter Dice una cosa Que dice No sirve de nada Así En resumen Dice No sirve de nada Que Haya rumores Si no hay nadie Que confirma Que esos Que esos rumores Son reales Quiero decir Puede haber rumores ¿No? De que Miyamoto Se ha roto un meñique Que si no sale Alguien cercano A Miyamoto Un insider Y dice Esto es así Insider Verídico No un puto random De Twitter Básicamente ¿No? No sirve para nada Básicamente Es así Quiero decir Muchos de los rumores Son como Han sido como Granitos de sal Que han ido dejando Y seguramente Nintendo Este pensando En hacer algo nuevo Con Donkey Kong Estoy bastante seguro De ello Pero a lo mejor No han encontrado La manera De como hacerlo Y puede ser Porque Como es lo de siempre Igual que cuando se hablaba De F0 Parecía que Finalmente Iban a trabajar Pero como Aún no se ha anunciado Y hablamos aquí De que a lo mejor No son capaces De darle una vuelta De tuerca A la franquicia Es algo que Igual que con Golden Sun Es algo que Se habla Está en el aire Que segundamente Nintendo lo sepa Que la gente lo quiere Y están buscando La mejor manera De meterlo Dentro de Nintendo Switch Tanto para los usuarios Como para Ellos A nivel de ventas Es al final De lo que se basa El marketing Quiero decir El mejor marketing Es en el que Tanto el consumidor Como la empresa Salen ganando Punto No donde el consumidor Va a los dos días Y dice Nintendo Ja puta Me han mentido Pues no La verdad es que Así no Pero bueno Esto es por el vídeo De hoy Hoy tendréis otro más Con otros temitas Bastante interesantes También Así que Eso Nos vemos Más tarde Con este segundo vídeo Antes de iros Recordad dejaros un like En el caso Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Para estar El director de industria Viejos Recordar Nos podéis seguir En redes sociales También unidos Como miembros Para ayudarnos Con el botón de gracias Mañana tenemos El evento Monster Hunter Que lo estaremos Retransmitiendo aquí Y nada Nosotros nos vamos gente Os mandamos Un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Bye Hasta aquí El vídeo de hoy Esperamos Que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí Tu like Tu comentario Y sugiímete Wey Sugiímete ya Quieres que sea Nintendo League